La Red de Salud de Trujillo realizó el lanzamiento del Plan de Acción Provincial Infancia de Oro por una provincia con futuro, que propone cerrar la brecha de atención de los niños y niñas menores de 5 años y también instaurar programas efectivos para la prevención y tratamiento de la anemia y desnutrición. David Gutiérrez, director de la Red de Salud de Trujillo, refirió que se busca garantizar una alimentación saludable en la población. Efectivamente, este plan también nos da un paso mayor. Recordemos que lastimosamente, si nos vienen estos fenómenos fluviales como se está pronosticando, la población, mi pregunta es, ¿acudirá a los establecimientos de salud? ¿O primerito va a primar el autocuidado de sus domicilios? ¿El autocuidado de qué voy a comer ese día? ¿De dónde voy a sacar agua? Porque sabemos que en estos tiempos, en esas épocas, ¿qué pasa? Los fluidos eléctricos de agua se van. Entonces, ¿dónde va a estar salud? Queremos que vuelva a haber un aumento de índice de infecciones respiratorias, un aumento de índice de infecciones diarréicas, agudas, o dengue como lo hemos venido pasando. No, pues tenemos que salud tiene que estar presente antes de una contingencia, enseñar qué tan importante puede ser articular con todas estas carencias que nos están uniendo. El Distrito de la Esperanza ocupa el primer lugar en casos de desnutrición y anemia, con 605 menores de 5 años, que significa un 21.3%. Le sigue el porvenir con 551 niños, 39%, mientras que Trujillo Metropolitano tiene 461 niños afectados, 17.5%. En la provincia de Trujillo, con 2.518 niños menores de 5 años que sufren de anemia. La micro red y la municipalidad del Pornil, también lógico que estamos, estamos haciendo también este, una, incentivando a los niños con un show, ese está el área de educación, para que pueda realmente tener un día que decirle a nuestros niños y a la población del Pornil, que la lucha contra la anemia y también contra la desnutrición, es una lucha que hay que hacerlo con cariño, con amor, dentro de la familia, que es la célula básica de la sociedad. Los principales objetivos del plan son la reducción de la anemia infantil y la desnutrición, que registra un 7% en la provincia de Trujillo. Una de las acciones a realizar por la red de salud es el seguimiento de los menores de 5 años en su domicilio, para que tengan acceso a servicios de salud y educación de calidad. Regionales, recordemos si queremos hablar verdaderamente de una infancia saludable, pues muchas de mis familias y de mis niños no cuentan con una vivienda adecuada. Queremos que tengan una buena educación, pues no cuentan con nuestros recursos. Entonces, tenemos muchos actores sociales a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. Queremos articular con ellos que hemos tenido las conversaciones previas y poder llegar. Yo quiero que nos imaginemos todos cuánto nosotros podemos llegar a esas familias si no solamente llegó con una vacunación, si no solamente llegó con una suplementación, una desparasitación. Pero, qué hermoso sería que no hubiera una excelencia de educación a sus familias llegar con un PAC educativo. Que estos niños al regresar de sus domicilio se encuentren siquiera una nueva calamina, una nueva puerta de sus domicilio, siquiera pintado. O sea, hay que dar esas condiciones necesarias para que ellos puedan verdaderamente cumplir sus objetivos. Para el 26 de agosto se tiene programado un show infantil, temático en el Polideportivo Inca Roca del Distrito del Porvenir, a las 2 de la tarde con distintos servicios médicos.